a ti te saludaba hasta diomedes en la canción, me bebiste con el cacique mucho, si, estaba la mindaca bajita uno sopló viento Bolívar ahora si, mira lo que se entera uno de los golpes tú viviste la época de la bonanza, mucha plata compadre yo jugué fútbol y estuve quieto después que terminó el fútbol empecé a joder a mamarrón a joder, en la época en que yo jugué una llevadera y el cartón de Marlboro en la tienda y acaba recién casado, yo no sé si me pegaron un cacho yo tengo un hijo que no se parece a mi pero es un man del mismo código mío así, un man vinagre barrento de cara pero yo le dije a Dios no me des, ponme ande ahí que yo me rebusco que te haya pagado 20 millones por un show a mi si me lo han pagado te vas a mamar dos perlaces te quedó gustando ese personaje animal embustado el cartón preferido mío era jorroñarte tú no sabés que yo trabajé con jorroñarte y que es que, tú se habéis dado livia, lento yo fui el chofer de jorroñarte yo fui el chofer de jorroñarte si usted es gerente, si esta semana pues puta lo vi con una mona ahí en la 72 y yo como dos años está culiándome el mundo de AACO el mundo de AACO el mundo de AACO el mundo de AACO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!